en esta era tecnológica y las versiones digitales le hacen una dura competencia a las versiones impresas. Iris Castro nos trae algunas de las aplicaciones más populares para los lectores. El avance de la tecnología ha revolucionado el mundo de la lectura. Ahora, además de los libros impresos, millones de personas recurren a los libros digitales. Para Christine quien lleva más de 15 años trabajando entre libros y autores, cualquier formato es bueno si se trata de leer. Hay un mundo muy bonito que se puede compartir leyendo digital y leyendo físico. Y es que para muchos lectores la posibilidad de escoger entre formatos es más que nada una cuestión de comodidad. Según un estudio de Pew Research Center, 3 de cada 4 estadounidenses han leído un libro en los últimos 12 meses. Y es que además de los libros impresos, también son muy populares los electrónicos y los audiolibros. Entre las aplicaciones más usadas se encuentra Kindle. En ella podrás encontrar más de un millón de libros digitales y de audio. Esta aplicación puede descargarse gratis en dispositivos de iOS y Android. Otra muy usada es Goodreads. En ella, además de acceder a miles de títulos, podrás unirte a clubs de lectura e intercambiar sugerencias de libros con tus amigos. Y si prefieres los de audio, Audible es ideal. Esta aplicación es la número uno de su categoría en el App Store y ofrece la colección más grande de audiolibros en el mundo. Sin importar el formato que escojas, sea impreso o digital, lo más importante es cultivar a la vida de leer. Y es que con cada libro que lees, abres tu mente a un universo donde todo es posible. Iris Castro, Noticias Telemundo.